Y los familiares de una estudiante de derecho que fue víctima de un accidente de tránsito decidieron donar todos sus órganos. El pasado martes, Leila Ayala, de 23 años de edad, estudiante de quinto año de derecho, había perdido la vida tras un trágico accidente que se produjo sobre la calle Lombardo, casi Campercholi. Tras quedar con una muerte cerebral, se confirmó su deceso a las 15 y 30 horas de este miércoles. A pesar del duro golpe que representó para la familia, y más aún considerando que la joven era hija única, los padres decidieron donar todos sus órganos. El lindo gesto de parte de mi hermana y de mi sobrina que se está donando todos los órganos. Hace 20 minutos que salió el corazón. Fue doloroso ver, eso verá, pero a la vez me sentía orgulloso porque le estaba dando otra oportunidad a otra gente también. No solamente el corazón, sino otros órganos también. Totalmente los órganos, menos el hígado. Menos el hígado que se golpeó, muy feo. Y después totalmente la bolsa. Las autoridades y estudiantes de la Facultad de Derecho lamentaron profundamente la pérdida de Leila, quien además era miembro del Centro de Estudiantes de esta casa de estudios, y rindieron homenaje en el predio de la institución. Bastante querida por todos lados. Una joven que siempre ayuda a los que necesitan. Como le dije al otro compañero, era hiperactiva, deportista. No había días malos para ella. Todos los días era bueno para ella. ¿La familia es consciente de esto de donar, no? Sí, conscientemente se hizo, mucho antes de lo que pasó hoy.